Y mañana que sí hay pileta, no te vayas a tirar porque vos estás gordísimo ahora y no te vayas a tirar donde es hondo más. A veces mi quebranto me viene en mi cabeza, no sé por qué. Es la última vez que te hiciste del payaso. No te vayas a donde es peligroso porque vos estás gordo ahora. No podés respirar bien, te podés.